Ningún triunfo se logra definitivamente fuera del buen sentido y el equilibrio de los derechos humanos. Ese pensamiento martiano primó en la Asamblea Anual de Balance del Tribunal Provincial en Camagüey. Análisis de lo realizado en el recién concluido año, pero a través de reflexiones profundas, intercambios útiles, dinámicos, sobre cómo contribuir al perfeccionamiento de la sociedad, en búsqueda de una actuación judicial abierta, comprensible, justa, humana y verificable para los que intervienen en diferentes procesos civiles y penales y, por supuesto, para apoyar, proteger y defender los derechos de la población. Con la presencia de Rubén Remijo Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, los participantes en el encuentro reafirmaron su responsabilidad de actuar para el pueblo con garantía, transparencia y profesionalidad. Aplicando creatividad, aplicando sentido común, con un dinamismo como exigen estos tiempos, a ver, se nota que los tribunales en esta provincia están claros de esa parte del deber que nos toca y además de la necesidad impostergable de que nosotros lo hagamos bien, cada día mejor. Y yo puedo asegurarle a nuestro pueblo que en Camagüey la justicia está en muy buenas manos. Sentenció al maestro, la victoria no está solo en la justicia, sino en el momento y modo de pedirla, no con más armas en las manos, sino en el número de estrellas en la frente. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.